Bueno mi gente, soy Luis Rodríguez y vamos a apoyar a Andrés La Fama Ustedes saben, esta es música, esta es música para todos Para todos los oídos, aquellos que escuchan música Dembow, reggaetón, champeta, danzal Aquí tenemos la página de Luis Rodríguez, apoyo total a Andrés La Fama Que le den, que le den, que le den Me pongo a siembrativo a boca y me le voy a cien Que le den, que le den, que le den, que le den Eres tú la yal que quiero tener Para devorarte con tu pastel Muévete despacio, te quiero ver Como tú lo mueves, me da placer Eres tú la yal que quiero tener Pónteme en cuanto se va a romper A mí me gusta como bailan, tu movimiento me trama Te quiero tener en mi cama para hacértelo con ganas Baby cama, tu culo merece fama Que baile este dance, que nos fuimos hasta mañana Que contigo me monto en un viaje Dale, ponte espalda, pónteme salvaje Es que esta noche quiero romperte ese traje Es que tu gurí me dejaba muy grave Es que tu tiquiti, me pone friquiti Contigo quiero llegar hasta el infinito Y hacerte lo violento, mientras tú lo bailas lento Es que tú tienes talento, contigo me voy adentro Muévete despacio, te quiero ver Como tú lo mueves, me da placer Eres tú la yal que quiero tener Para devorarte con un pastel Muévete despacio, te quiero ver Como tú lo mueves, me da placer Eres tú la yal que quiero tener All fire music A ella le gusta que le dé, que le quita el sotén Que le sube ella la music y se huele a reten Me gusta como lo mueve, tiene su va y ven Ella es una loquita y le gusta siempre a mí Que le den, que le den, que le den, que le den Me pongo siempre a ti, bobo, que me le voy a cien Que le den, que le den, que le den, que le den Ella es una mania que le gusta que yo le dé Te voy a darte duro pa' que te me pongas loca Hacerte 69 veces eso es lo que te provoca A distancia eso eres porque te gusta la nota Es que eres una bomba cuando te toco te flota Así que coge, 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 coge Pa' que te lo disfrutes yo sé que coge la nota Así que coge, 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 coge Esta noche voy a darte todo lo que te provoca Loquita como Halloween Maricón Petty y un vaso de lind Aquí tienes tu guasón, sé que eres una loca A mí me gusta cuando te montan la nota Pónteme en cuatro, te voy a romper Díde lo que quieras que esta noche voy a ponerlo Súbele el volumen que esta noche Mi momento llegará No me desesperaré Todos mis shows se llenarán Ahora hay que pagar pa' poderme ver Y mi momento llegará No me desesperaré Baby tú me gustas desde hace mucho tiempo Mas no se lo decía porque me daba miedo Y hoy que agarre el valor y este atrevimiento Déjame decirle que me gusta de hace tiempo Que usted me vuelve loco Me fascina su sonrisa Deja la timidez, va a confesarle a usted De hace rato que me gusta ya me enamoré De hace tiempo quería confesarle todo lo que siento Pero me daba miedo expresar mis sentimientos Baby tú me gustas desde hace mucho tiempo Mas no se lo decía porque me daba miedo Y hoy que agarre el valor y este atrevimiento Déjame decirle que me gusta de hace tiempo Y usted me vuelve loco